En el puerto de Mitilene, en la isla de Lesbos, parece de lejos que los transbordadores funcionan con normalidad. Sin embargo, trasladan cientos de refugiados a tierra firme en Grecia. De allí deberán ser devueltos a Turquía, según el acuerdo alcanzado con la Unión Europea. Pero la mayoría no quiere. No quiero volver a Turquía de ninguna manera. Allí la vida es dura y complicada. En realidad quiero seguir viaje a Europa para juntarme allí con mi familia y poder terminar mis estudios. Como él, muchos refugiados más intentan llegar a Lesbos. Mientras parten los grandes buques, arriban los pequeños botes de los traficantes de personas, algo que la guardia costera turca pretende evitar. Estos refugiados, la mayoría sirios, fueron interceptados cuando querían partir hacia Lesbos. Los condujeron luego hasta un centro de registro. La gente está agotada y enfadada. Déjenos salir, reclaman. Esta chica pide que su padre enfermo reciba asistencia. El nuevo acuerdo para los refugiados entre la Unión Europea y Turquía hace apenas un día que entró en vigor. Según el gobierno griego, el comienzo ha sido desordenado. Los refugiados se niegan a retornar y los traficantes de personas ya están trazando nuevas rutas hacia Europa. La gente está agotada. La gente está agotada. Gracias.